... Señores, a continuación vamos a presentar algo que justifica la apertura hace un par de meses, tres, cuatro meses, de nuestro programa, Ronda de Tango. Vamos a presentar gente del interior. Gente que primero pregunté, ¿es un de Alberti? Sí. Bueno, no, mire, hay uno de Bragado también, así que somos de Alberti y Bragado, y hay uno de Chivilcoy. Así que somos de Alberti, Bragado y Chivilcoy. Definitivamente, el oeste de la provincia de Buenos Aires ha copado la capital. Está aquí Roberto Prández Orquesta. Adelante, maestro. No son largas las semanas cuando estás cerca de mí. No sé qué fuerza yo prepara, me da valor de eso de mí. Muerta la luz de mi esperanza, soy como la ufra de vueltas. Mi esperanza, me da valor de eso de mí. Muerta la luz de mi esperanza. Nuestra pasión se marchitó Volviendo a mi manera Redonda dulce pie a nuestro amor Y volviendo a ser nuestro querer Como aquella flor Y volviendo a ser nuestro querer Si tu frata sobre la desierta Es credencial de mi valor Y aquella ordencia llamar chica Me fue al cantar de tu amor Volviendo a mi manera Lector dulce pie a nuestro amor Y volviendo a mi manera no extraño como aquel Gracias. 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 y que la vengan ya tiene un amor. Mirad, nuestros cachorros como ayer, mirad, como me abrazan otra vez, quién sabe cuántas veces precisaron mi calor y en esa de tu vez me abran yo, se llanto hoy con la dicha de mi ojalá y sé que vos sufriste más que yo. Vení, poné la mesa y escondes el lagrimón, mayores, volvamos a empezar. Dichoso el que puede vivir sin mentores, dichoso el que un día vendió a la persona, a mí me perdieron falsos y traidores y son en Dios que me pueden buscar. Mirad, con sombras de cárcel, la de mi pecado, si en la zona cabe se la pudo ganar, los jueces de mármol nunca han cumplido que a veces la vida te obeliga a pasar. Mirad, nuestros cachorros como ayer, mirad, como me abrazan otra vez, quién sabe cuántas veces precisaron mi calor y en esa de tu vez me abran yo, me abran yo, se llanto hoy. Tengo la dicha de mi ojalá y sé que vos sufriste más que yo. Vení, poné la mesa y escondes el lagrimón, mayores, volvamos a empezar. Yo no quiero ser malo, ¿no? Pero... No quiero ser malo, pero para mí todos los que están aplaudidos son de Albertich. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Cierto o no? ¿No? A también de Bragado. ¡Ah, son todos! Se trajeron toda la familia. No me digan. ¿Cuántos micros? ¿Cuántos micros? ¿Eh? Gracias por estar aquí, gente de... No, aplaudieron todos, ¿eh? Es una broma mía. Aplaudieron no solamente los de Bragado, Chimicó y 9 de Julio, sino que está la... Y la de Carlos Casares también. Que por reflejo, comando el girasol. Bien. Bien. Bueno, nos alegra mucho habernos recibido gente amiga de la provincia de Buenos Aires.